Y ahora vea esta información porque Salvador González alias ECO pues logró cerrar en definitiva uno de los procesos penales que enfrentan el caso del bufete de la impunidad, así que se ordenó su libertad inmediata. Pues aquí estuvieron mis abogados, el Ministerio Público, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala para poder participar y obtuve el beneficio de la suspensión de la persecución penal. Mire, de hecho en este caso hoy el juez decretó mi libertad definitiva dado que ya no estoy ligado a este proceso, pero dado que tengo el proceso de la línea abierto pues no puedo gozar de esa libertad que hoy se me decretó aquí. En relación a la seguridad pues realmente hemos estado en las condiciones igual, teniendo los cuidados correspondientes y afortunadamente no ha habido ningún incidente del cual tener que lamentar nada, así que todo bien de momento, gracias a Dios.